Amigos que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Y lo que estáis viendo en pantalla son nuevas animaciones de arma Nuevas animaciones de enseñar la skin de cada operador, de cada personaje Es un video informativo simplemente, un video de filtraciones Esto es una filtración de que están trabajando en esto En un futuro probablemente lo vayamos a tener dentro del juego Y es la primera vez que vemos animaciones de arma Animaciones de enseñar la skin del arma en Rainbow Six Como bien podéis ver son videos o es un video el que no está acabada la animación Quería decir, porque es que, bueno, esto nos indica que están trabajando en esto No están terminadas, como bien estáis viendo aquí Pero sí que es cierto que ya nos podemos hacer una idea De lo que en un futuro vamos a tener dentro del juego Que son animaciones para enseñar el arma para poder ver mejor la skin Que tengamos en cada personaje y la verdad que está muy pero que muy chulo Después de nueve años de juego, pues bueno, vemos que están trabajando en ello Y esto ya os digo que es de hace poco, o sea, esta información es de hace unos días Esta filtración y llevarán trabajando en esto, pues como digo, bastante poco tiempo Así que es bastante reciente, no descarto que próximamente, incluso para el año 10 Pues tengamos esto ya como anuncio oficial Pero ya os digo que esto terminará llegando al juego de manera oficial Eso os lo aseguro Así que nada, os voy a dejar con una partida para que el video no quede tan cortito Eso sí, este video es súper importante Compártelo, deja un me gusta, deja tu opinión Es muy importante que este video lo vea a todo el mundo que juega a Rainbow Six Así que compártelo, como digo, deja tu comentario Sobre qué piensas, qué opinas Ante estas primeras animaciones de arma de Rainbow Six Como digo, no están terminadas Así que tenerlo en cuenta, obviamente En un futuro, pues esto estará terminado Y lo podremos ver muchísimo mejor Terminado y perfecto para poder disfrutarlo dentro del juego Así que deja un me gusta, suscríbete, activa la campanita, comparte el video Y ahora sí que sí, te dejo un gameplay bastante, bastante guapo Vamos allá Me ha parecido haber un drone por ahí Jamás va a tener que poner las gafas, ¿eh, chavales? Lo que pasa es que le doy las orejas con las putas gafas, chico Voy a cambiar el cargador Sí, la muleta que lleve en el arma este está guapo La araña esta Mario ayuda a tu Esa puta buen Mario ayuda No tendré fósil, ¿no? Estoy jodido Nada, vamos a esconder el tío este Que no me hace la pena ir a jugar con él Hostia, me llama mi colega Solo está vivo uno de los atacantes Último que está detrás, ¿o qué? ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Quién es el c***? ¿Quién es el c***? Purgá, purgá, purgá Purgá, purgá Purgá, mi amigo Mi amigo, purgá ¿Quién es mi amigo? Purgá, 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 mi amigo Laxer, laxer Laxante, mi amigo Es que parece que tuviese una p*** la obra ¡Hambla, hambla, 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 hamblurr! Es increíble, tú No se da b***, tú Este es una m***a, tío Este es una gran m***a Porque te pueden reventar de aquí, ¿sabes? Que va, que va Este no vale para nada Este tampoco Nunca me gustó esa rotación, tío Te complica más que otra cosa Sabes por dónde viene Tío cargador El autómata auxiliar No Y fíjate que está escuchando algo, tío ¿Cómo vas con los scopos? Bien, tío, ahí vamos Es un side castle Qué hija de p*** la IQ, eh Desde abajo me ha matado el p*** robot, tío Qué cabr*** Desde abajo me ha matado los dos robots, tío Qué cabr***, tío BOOM Defensores eliminados Misión fracasada Chavales He abierto directo Para sacarme Un gameplay nada más Que quiero subir mañana De hecho Podremos conseguirlo O no Podremos conseguir un gameplay Yo espero que sí, ¿no? Yo espero que sí Si no Habría que, no sé Autodestruirse O sea Si en tres horas directo O así No sé cuánto tiempo voy a estar hoy en directo No consigo Una sola partida Con smoke Yo Renuncio Completamente No pierdo el tiempo Haciendo esto Oye, ¿yo puedo dejar mi robot aquí Encima de la cama? Lo que pasa es que me lo matan, tío Es que putada ¿Qué va? Un poco de mierda eso, ¿no, chavales? ¿Cómo lo ves? Vale, a ver Antes se ha posicionado por aquí abajo, ¿no? Vamos a jugar por aquí abajo Con una eco y todo, tío ¿Qué tienen pensado hacer con smoke? No, quiero jugar con smoke Para que la gente vea que con scope Pues no funciona, ¿sabes? Queréis, Pablo, eso es muy típico, tal No sé qué Pero ya, bueno Muy bien Lo quiero dejar Redactado en mi canal de YouTube Como que eso es así Bueno Y nada Hacer eso No sé si se arriba Solo hay una en punto Uy, y tengo una aquí Lo tengo aquí a la mía Son tráijers de cuidado O sea, esta gente huele muy mal O sea, de los putos probando, tío Queda el último atacante Uh-huh Victoria de los defensores Enemigos eliminados Qué buena Increíble Magnífico Y vosotros qué, chavales ¿Cómo estáis? Good kitchen, good kitchen ¿Cómo estáis, chavales? ¿Qué habéis hecho hoy? Estáis en vuestra casa Estáis trabajando Y en España es día festivo Creo que para todo el mundo No sé si No sé Pero yo creo que sí Es para todo el mundo Es un día festivo Eh, tío, todavía no limpio el monitor, tío Yo voy queriendo limpiar el monitor Desde hace días Y no limpio Es increíble O sea La madre que me parió, tío Eh, qué tal, qué tal ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? La verdad Esta mañana he ido un poco al gym Hemos dado fuerte ahí Al gimnasio un poquito Y estamos en modo Hostia, verdad Que yo no puedo mirar ¿Qué coño hago, tío? Eh, y estamos un poco Estoy un poco flojete Tengo que decir que estoy todavía Estoy bien ya ¿Vale? O sea, estoy muy bien de la garganta Estoy ya prácticamente recuperado Prácticamente Todavía al comer hoy Me he sentido un poco Que notaba que todavía tengo La garganta a modo así La verdad Pero no, no Está más abierto el agujero Seguro O sea Ya no me duele Prácticamente ¿Sabes? O sea, me molesta un poco Me duele un poco Pero ya puedo beber agua ¿Entiendes? O sea, antes es que Incluso para beber agua Me molestaba Pero no, no, no Ya estoy bien, la verdad Menos mal, tío ¿Ya no haces directos en Twitch? La verdad que no, tío Llevo mucho tiempo Se va a hacer ahí un directo Aquí en Chile Semana de fiestas Eh Semana de fiestas patrias Así que ahí descanso Ah, sí Pues mira, tío Muy bien A descansar Pero también para los trabajadores O sea Para todo el mundo, ¿no? Para estudiantes Sí Muy bien Qué bueno, ¿no? Yo aquí no escucho nada Es increíble Esto está más tranquilo Que en, no sé Ah, están aquí abajo A ver si pasa Voy a abrir ¿Te has comido, colega, tú? Increíble Mira, mira Magnífico